Restos óseos de un mamut fueron hallados en terrenos del basurero municipal de Tultepec en el Estado de México cuando trabajadores del ayuntamiento se encontraban haciendo excavaciones para la ampliación del relleno sanitario. Miembros del INA, de la Dirección de Salvamento Arqueológico, arribaron al lugar e informaron que se trataban de huesos reales de mastodonte. De acuerdo a los arqueólogos, la zona pudo haber sido un cementerio de animales prehistóricos con una antigüedad cercana a los 14.000 años, debido a que Tultepec pertenecía al gran lago de Texcoco, zona donde habitaban el mayor número de mamuts de la época. La zona fue acordonada y registrada para efectos de futuras investigaciones. Este es el tercer descubrimiento de mamuts en menos de tres años en la llamada capital de la pirotecnia, donde a finales del 2018 se inauguró el Museo Mammut de Tultepec, donde se exhibe la osamenta completa del último mastodonte hallado en el lugar.